¡Hola! Soy Óscar. Venimos a presentaros el set de muebles de 5 piezas en blanco de Alzone. Tenía muchísimas ganas de que llegara aproximadamente, ha tardado dos semanas. Los chicos que lo han traído han sido súper amables, me han preguntado que en qué habitación de la casa lo quería y tal, o sea que inmejorable el trato. Vamos a proceder a montarlo. A mí este de montar muebles me gusta bastante. Pone que pesa 25 kilos. Para empezar, es madera maciza. Qué grata sorpresa que es madera, madera, madera. Muy bien empalado. Los asientos de las sillas. Ah, vienen casi montados. Esta es la mesa. Aquí están las instrucciones. Podemos decir que es de madera, madera. No que vayas a dar un pequeño golpe y se vaya a romper, ¿sabes? Son los espaldos de la silla. Muy bien empalatados también. Aquí están los tornillos. Tiene pinta de ser de montaje súper sencillo. Y aquí están las otras partes de la silla. Aquí tenemos las patas de la mesa. Guau, es que está súper bien empalado. Han aprovechado cada centímetro cuadrado. Súper sencillo. Creo que me voy a ir a por un atornillador. Y ha funcionado. Vamos a ensanglar las sillas, las maderitas, una a cada extremo. No hace falta ni martillo. Ahora el otro lateral. En dos minutos. Ahora se es poner los tornillos. Vienen muy bien preparados. Son tornillos súper sencillos. Ya tengo una silla montada. Hay que poner unos tornillos por aquí abajo y ya estaría. Es una silla muy estable. Para poner esto es mejor apoyarse. Para poner los últimos tornillos. Se puede hacer perfectamente con un destornillador. Si no tenemos un atornillador. Vamos a proceder al montaje de la mesa. Como podéis ver, aquí están los números de cada pieza. Todo viene muy bien señalizado. Estas son las patas de la mesa. Número 2. Se le mete su culón. Ahora metemos aquí la rosca. Con la llave que viene se puede apretar perfectamente. Sin más. Hacemos lo mismo con las tres patas que quedan. La mesa mide 1,8 de larga. 65 y de alta 73. Llevo por el cuarto. La tenemos montada. Igual que las sillas. Puedo decir que es fenomenal. Bueno, bueno, bueno. Queda genial con los muebles y con el diseño de esta cocina. Es para cuatro. Incluso se podría poner para seis. La sensación es robusta y es lo que más me gusta, la verdad. Aparte del color, que ya veis que va con todo. Un placer. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.